Dime qué es eso de preguntarme si mis heridas se han curado después de la que liaste. ¿Por qué te gusta verme sufrir? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te burlas de mí? Y ahora no quiero, ya no me sale. Y ahora no digas que me quieres, que va a ser mejor que antes. ¿Por qué te gusta verme subido en el escenario? ¿Por qué te gusta el camerino? No hay que aguantar más esta condena. Este sufrimiento no vale la pena. Lora y lora, lora y lora, ya no te puedes fiar. Lora y lora, hay mucha falsedad. Y abrazos innecesarios. Lora y lora, lora y lora, ya no te puedes fiar. Lora y lora, hay mucha falsedad. Y abrazos innecesarios. Y ahora no quiero, ya no me sale. Ahora que tengo dinero, dices que vienes a Madrid. ¿Por qué te gusta verme subido en el escenario? ¿Por qué te gusta que antes no hacías caso? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no caigo, no me das la patada. Contigo no vale, no me das la gana. ¿Por qué? Pa' qué aguantar más esta condena. La, 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 la. Este sufrimiento no vale la pena. Lora y lora, lora y lora, ya no te puedes fiar. Lora y lora, hay mucha falsedad. Y abrazos innecesarios. Lora y lora, lora y lora, ya no te puedes fiar. Lora y lora, hay mucha falsedad. Detrás de los escenarios. Lora y lora, lora y lora, ya no te puedes fiar. Lora y lora, hay mucha falsedad. Y abrazos innecesarios. Lora y lora, lora y lora, ya no te puedes fiar. Lora y lora, lora y lora, ya no te puedes fiar. Lora y lora, hay mucha falsedad. Detrás de los escenarios.